Y se van a Isla de Pascua entonces, a Rapa Nui, a pasar la Navidad con su familia. Y a propósito de esto, a mí me dio mucha rabia saber que Alejandro Meneses se fue a Isla de Pascua, a Rapa Nui. ¿Por qué se va él y no me voy yo? ¿Por qué los conductores no se fueron a Isla de Pascua? Tiene que irse él, fíjate. Perdona, ¿y se sacó la polera en la playa, en Araquena? No, qué fuerte. Ya, bueno, Ale Meneses en todo caso no, pero en serio fue a hacer un trabajo muy bonito allá, en busca de una familia, Rapa Nui, y esto es lo que encontró para que lo compartamos en estas fechas tan especiales que estamos viviendo el día de hoy. En directo. Yorana Corúa, a todo mi equipo del mucho gusto, estoy desde el ombligo del mundo, la mágica Isla de Pascua, donde le quiero presentar una historia cargada de amor. Gracias a los amigos de la FACHI llegamos hasta la Isla de Pascua para conocer la historia de Francisca Gatica Gei, quien después de un año de estar en el continente se reencontró con su madre y seres queridos. Les presento, hoy, 24 de diciembre, la historia de Francisca Gatica Gei, acá, en el Mucho Gusto. 22 de diciembre y queda muy poco para Nochebuena. Hoy conocemos la historia de Francisca Gatica Gei, quien es oriunda de la Isla de Pascua y no ve a su familia cerca de un año. Viajaremos con ella a la isla y nos mostrará todos los detalles de cómo se preparan para pasar esta Navidad. Francisca Gatica Gei, ¿cómo es para ti esto de vivir todo el año? ¿Hace cuánto tiempo vienes viajando al continente y estando lejos de tu familia? Dos años y medio. Estuve en el colegio y luego me vine a estudiar acá. Me tomé dos años sabáticos, sí. ¿Ya lo pensaste harto? Sí, lo pensé harto. Y la decisión de venirse también, ¿no? Sí, claro. Pero es parte, es parte de la vida del joven en la isla, porque tiene que salir para poder estudiar una carrera. Entonces, es como que uno ya viene preparado y mentalizado con esto, que tiene que llegar acá. ¿Qué estudias? Que es gastronomía. Y bueno, en diciembre volvemos y nos devolvemos a Santiago en febrero. Todos nos juntamos y ahí todos los tíos, los primos. Toda la familia en realidad está ahí en la casa de mi mamá en este caso. Y eso es una Navidad muy especial después que lo tuviste todo el año. Sí, claro, con cosas ricas, las cosas que se hacen en la isla, el poe, el pescado local, el camote. Todo lo que es netamente la isla está ahí presente. Cuando vea a mi madre, me voy a emocionar. ¿La extrañe mucho? Sí, la extraño. Bueno, pero ya estamos, ya hay que estar feliz. Yo estoy emocionada y ya vamos a llegar y, uy, lo máximo. Bueno, aquí está mi mamá. Bueno, estas fotos son antiguas, en blanco y negro. Yo también con mi mamá, acá con mi hermano, la diferencia, porque ella es negrita y mi papá es clara. Entonces yo rubia y mis hermanos morenos. Suena sucede eso en la isla, ¿no? Bueno, también. ¡Mirá! Genial. Vea, ella tiene el mismo pelo que Alfonso, el afro. Vamos a vivir una jornada a full. Espero poder vivirla y conocerla. Yo no la conozco, quizá usted tampoco, pero con la familia Francisca y los amigos de allá. La invitamos a conocer una parte alejada de Chile. Llegamos nuevamente, día agotador. Hicimos en la paleta las compras. Son cerca de las 2 de la mañana. Ya llegamos a buscar a Francisca y a su hermano para dirigirnos al aeropuerto y hacer los trámites para embarcarnos. Irnos en un avión y llegar a Isla de Pascua. Alrededor de las 10 de la mañana, 11, estaríamos en la isla. Hola. ¿Qué es esto? ¿Cómo estáis? La torta. ¿Cómo estáis? La torta. Y todo, algo de maleta. Hay que llevar, algunos suben y ir a la familia. Esperándome. Ya llegamos al grupo de Isla Fax. Mira, tengo expectación por viajar todos los amigos de Lele Arras. Mira, ¿dónde está el Chocobar acá? Tengo que llegar hasta allá. Mira la fila. Fila eterna. Ya llegamos con Francisca en el proceso de pesaje. Es un reto. Es un reto. Pesar la maleta que lleva Francisca con todas las cosas que le encargó su mamá. Y se viene la balanza, el pesaje. No, es un plato. Puerta delantera, por favor. Muchas gracias. Pasemos. Ya, nos vamos. Ya llegó el momento. El Boeing 767, la Fuerza Aérea de Chile, nos llevará con rumbo a la Isla de Pascua. Nuestros amigos Francisca y toda su familia ya está arriba del avión. Y en minutos, despegamos a la Isla de Pascua. Ya son super pocos minutos para llegar. Y estamos emocionados porque vamos a ver a la familia, abrazarlo. Francisca, estamos realmente en Isla de Pascua. ¿Qué se siente este clima? Tropical, tropical, ¿no? ¿Sí? Pero con todo el viaje todo bueno, ¿no? Sí, bueno. Dormí harto, dormí harto. Oye, ¿y tu mamá dónde está? Muchas gracias. ¿Qué hora de irse, no? Por ahí. Un año sin ver a tus familiares. ¿Qué se siente cuando ya pisas tu tierra finalmente? Tu isla. Emoción. Casi que lloro ahora. ¿Estás emocionada? Sí. ¿Mucha contención emocional? Sí. Conteniendo, conteniendo hasta que la vea mi mami y la abrace. ¿Ya estás llorando ya? Ya, pero hace enseño y todavía no la vemos. La mamá de Yuli. Conocida de Yuli. ¿Dónde está? Dame un segundo. Tu debes ser Yuli, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Mira acá. ¿Con qué se reencuentra? Con su hija finalmente. Mira qué felicidad. Y su hijo también después de cuánto tiempo. ¿Cómo estás, Yuli? Deja de conocerte. ¿Cómo estás tú? Alejandro, hemos seguido este viaje que ha sido para ti estar lejos de tu hijo todo este tiempo, todo este año, tan solo por teléfono y ahora finalmente está contigo. Sí, sí, fue emocional, esperando este momento todo el año. Y finalmente está contigo. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, nos hemos hablado maravillas de ti. Y esperamos conocer tus tradiciones junto a tus hijos y vivir esta época de Navidad con ustedes. ¿Puede ser? ¿Nos invitan? Sí, 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 no hay problema, ¿no? Genial, vamos, vamos. Un amor de persona y... Mira, ya estamos con ellos. La camioneta va llenísima. Llenísima. Y por supuesto, una guiación de sus familias y... Aquí estamos. Y oranda, bienvenido a la casa, pasen. La casa es chiquitita, pero el corazón grande. Y muchas gracias por traer a mis hijos, para los sobrinos, a los hijos a la isla. De vuelta. ¿Va a comer? ¿Va a comer antes que se va? ¿Va a comer antes que se va? ¿Qué? ¿Qué? Ah, es poe. Perfecto. Claro. Ahí pueden probarle y ahí van a ser. ¿Qué? Sí. Uno dice que rico tu poe, pero... ¿Qué rico tu poe? ¿No es una de manito? ¿Qué rico tu poe? Bueno, bueno. El buen chileno dice que rico tu queque. No, 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 no. Lo he probado el poe, porque sí, pero no me ha ido tu pieza. Lo he visto. Mira. ¿Qué reencuentro? Al fin. Al fin. Al fin. Al fin. Al fin. En la pieza. Oh. En la cama, relajarse. Y después de un largo viaje, de encontrarme con la familia, de emoción, hablar, comer, el poe y todo. Así intenso. Sí. Así intenso. ¿Qué siente haber rechazado con tu mamá de poe y doctor? Emocionado. Y un abrazo ahí en el aeropuerto. Sí. Quería llorar, quería llorar más, pero dije, no, me aguanté, pero feliz, feliz. Pucha, emociono, alegre, alegre. Junto a tu hermana, con tu tío, acá te vio. Sí, y faltan otros dos, pero por ahí van a llegar. Ya hemos comido, hemos celebrado, pero yo creo que ustedes, en un momento de intimidad, que descansen, que se camben, que se hagan las maletas, yo voy al hotel y vuelvo para que cocinemos, ¿te parece? Perfecto. Y empezamos a vivir lo que será la noche o bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ya. Volvemos un rato, eso es. Ya, ya, ya. Luego de haber descansado y haber hecho un pequeño recorrido por la isla de Pascua, nos encontramos con la iglesia de este lugar. Precisamente viene saliendo gente de la misa, donde veremos sus apreciaciones con respecto a lo que será mañana, la Noche Buena. Padre Bernardo, ¿cómo está usted? Yo, Ana Borúa, muy bien, gracias a Dios, le agradezco que tengan interés de conocer cómo vivimos nosotros acá la Navidad en la isla de Pascua. Esta noche, la Noche Buena, se reúne en familia. Acaban de llegar los jóvenes que estuvieron en el continente, llegaron en el avión FACH, la mayoría de ellos, y otros llegaron en los vuelos durante la semana. Y hay mucha expectativa de reunirse en familia, porque ellos han estado durante un tiempo, durante meses, estudiando. Entonces, el ambiente es netamente familiar. Nos reunimos a las 10 de la noche en este templo, y posteriormente ellos van a su hogar y tienen la cena familiar, se les distribuyen los regalos, y ya al otro día continúa la celebración. Estos jóvenes que han estado durante todo un año en el continente, estudiando, llegan al encuentro. Y eso es lo que se valora finalmente, eso es lo que se valora, el encuentro. El encuentro. Muchas gracias por habernos recibido acá. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. También tengan ustedes una feliz Navidad. Muchas gracias. A todos los que se están preparando para la Noche Buena. Oye, ¿ya hay un horcito rico ya? ¡Qué rico estar en la isla de Pasco! ¡Resista, resista! ¡Acá, por acá! ¡Eh! ¿Cómo estás? ¿Decansada? Sí, súper deshidratada. ¿Una horita, por lo menos? Sí, sí. ¿Dormiste siesta? Sí, sí. Sí, sí, está. Comí harto antes de... Ya, y ya veo que están. Hay un horrico. Y ahí está la parrilla ya puesta, bueno, mi oma hizo poe, la piña, sediche de cana a cana también están haciendo. ¡Eh! ¡Llorana! ¡Llorana, llorana, llorana! ¡Oh! ¡Qué increíble! ¿Por qué viene así como en el conti, no? Porque con el short, bolerita. Es que no traje, no traje. ¡Ah, ahora voy a traer uno para que ponga ya! ¡Sí, pues! ¡No! ¡Se ande como nosotros! ¡Hay un shortito! ¿Me queda bien? ¡Oh, ya! ¡Y! ¡Bolerita! ¡Oh, ya! ¡Me voy a cambiar, me voy a cambiar! ¿Llorana también? ¡Oh, qué emoción! ¡Claro, pues! Esto, la familia gatita es que es increíble acá en Rapanil. Lo que sea la víspera de Noche Buena, ya la estamos viviendo. Esto es increíble, una fiesta, sin duda. Con las ensaladitas, hay colifrodes, lechugas... ¿Ya, Yuli? ¿Estoy listo? ¡Maravilloso! ¿Así también? ¿Así también? Sí, pues igual. ¿Me todo encuentro bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Ha sido un largo día y ya vemos que la comida está servida, nos estamos mirando a pasar para compartir y emulando un poco lo que será la Noche Buena y la Sede de Navidad. Así que paseo, nos están llamando ya. ¡Estamos ya casi a la Pascua! La reina come pescado, ¿ah? ¡Oh! Y así, mi padre, su padre. ¡Así, bichito! Ya se viene mañana a estar con toda tu familia. ¿Qué sientes en este minuto que tienes esta mesa llena de gente de tu familia que no estuvo contigo hace mucho tiempo? Estoy feliz, estoy muy feliz y esto me llena. Es muy diferente porque yo, en mi caso, es porque están mis hijos estudiando en el continente, tengo mis sobrinos, están todos allá. Se reúnen todos y aquí en diciembre llegan, nos reunimos todos. Desde el día que llegan hasta que se van. ¿Y ese realmente es el sentido de la vida que tienes tú? Sí, exacto. En este año. Pasarlo en familia. La familia, sí. Esos comentarios de Yuli, ¿cómo nos hacen un saludo? Así que voy a decirle a mi familia, porque yo soy parte ya de la familia de Yuli. ¿Qué es así que de Alfonso? Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Tú me has adoptado como un hijo más? Sí, pues. ¡Salud entonces con mi familia! ¡Vamos! ¡Manuía, Manuía! ¡Manuía! ¡Paca, paca! Homozamos, ya tenemos, colocamos un regalito ya para la tercera mañana. Pues estén nuestros hijos, ¿no? Porque ahora ya no están con nosotros. No. Se fueron, así que lo aprovechas de dejarlos. Sí, pero aprovechas de dejar. Porque más ratitos van a venir y están esperando y me preguntan. Yo les digo, ah, no sé. Ustedes decían lo mucho que los amas. Sí, amo a mis hijos y los quiero mucho. Y sí, aunque los reten todos los días, pero el amor siempre está ahí. Y listo. Y eso, feliz. Y feliz Navidad. Que los amo mucho. Y feliz Navidad. ¿Dónde está mi mamá? Vamos a ir poniendo los regalos en el arbolito. Aquí todos bien puestos. Hay uno para cada uno, claro. Pero la familia es grande, entonces, claramente está lleno el arbolito. Bueno, mira, yo pienso que tengo la mejor madre del mundo. De verdad, sinceramente. Que se la juegan por nosotros. Pucha, trabaja como ninguna otra que yo he visto. Nos trata con cariño, con amor, nos dice hermosas palabras siempre. Y pucha más decirle que mejor mamá no podría tener. Bueno, Fian, agradecerte por habernos permitido hacer esta historia contigo desde Santiago hasta hoy. Conocer a tu familia, así que un beso, agradecerte mucho. De nada. Que tengas una muy feliz Navidad. Las puertas abiertas siempre. Y es un placer mostrar, es como la cultura, como se vive más en nuestro mundo. Que es totalmente diferente al de usted en el continente. Feliz Navidad, ¿no? Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Eso, muy bien. Muy bonito reencuentro. Nos queríamos mandar saludos a Isla de Pascua. Bueno, lamentablemente no nos ve la señal de Megane en la Pascua. Pero ya vamos a llegar. No, por supuesto, en esta nueva administración. Ah, se ve en internet. Hola, Jorge. Qué lindo. Hola, Jorge, te extrañamos, Jorge. Oye, yo amo la Isla de Pascua, de verdad, la extrañamos. Realmente, Rapa Nui, y estoy furiosa. Pero furiosa, porque Ale Meneses... ¿Por qué va a mandar a Ale Meneses? ¿Por qué? O sea, ¿cómo habrá sido este encuentro de un Buda con un Moai? ¿Por qué come Ale Meneses? Y lo va a hacer así. ¿Por qué come Ale Meneses? Yo creo que Ale Meneses debió haberse ido nadando a la isla. Ale, así debería haber llegado. Yo encuentro que este equipo te está haciendo un daño a ti. Yo sé que nos estás viendo a esta hora de la mañana. Yo tengo una... Te está haciendo un daño. Tú debes... Tienes que decir que no a todas estas cosas de ir a comer, de viajar... ¿Y todas estas invitaciones a comer? O sea, no, paren, paren. ¡Paren, compadre! Yo tengo una queja formal, porque ¿por qué si había que mandar un periodista? A mí siempre me mandan a Rancagua, a Talca, a San Antonio, y nunca a Isla Pascua, como a La Fran, a Colombia. Ah, pero tampoco se enfresca, porque yo ahí me acá y te voy a vacaciones mañana. Bueno, pero no me han mandado a trabajar. Me decían que hagan un fresco, fíjate. No me han mandado a trabajar estos lugares paradisíacos, hermosos. Yo estoy preocupada. Bueno, entonces anda a recontar a Puerto Natalia. Ya. Yo estoy temando despacho desde las torres del país. Yo estoy hablando en serio, yo estoy preocupada por Alejandro Meneses. Estoy muy preocupada por tu pedo salud. De hecho, yo le dije, pero por supuesto, porque ya lo de él es... Ale Meneses, yo lo que encuentro es que tú y yo tenemos que hacer es venirnos en bicicleta. Oye, llegó la Patti Maldonado, está con una alergia al terror, mi vieja, por Dios. Patti, Patti, arriba. Ayudemos a nuestro todo. Ayudemos a nuestro todo. Te he haciendo un tecle, te he haciendo un tecle. Oye, tenemos que ir con Antonio Chiappe a esta hora de la mañana, porque hay un móvil maravilloso, que yo lo vi desde mi casa alguna vez. Sí.